No buscan felicidad, yo creo que buscan logros y reconocimientos, no felicidad. Creo que, es más, creo que en el fondo esa gente no cree en la felicidad. ¿Qué crees que busca el ser humano para vos, no para los textos que lees? Bueno, yo creo que desde todos los siglos y el ser humano siempre está en búsqueda de la felicidad. Lo que pasa es que para cada uno la felicidad... Bueno, pero pueda que el poder le dé felicidad. Puede que el poder le dé felicidad también. Y por eso busca poder. Porque considera que teniendo ese poder puede tener felicidad. Para mí, cuando buscan poder una persona desde la inconsciencia busca seguridad, tranquilidad, seguridad, tranquilidad, recursos para estar seguro y tranquilo. Y como que no creo que esas personas consideren que eso es felicidad. en todo caso lo que buscan es placeres y regocijos generalmente espontáneos y banales, básicamente. No creo ni siquiera que ellos se planteen que están buscando felicidad para mí. En todo caso buscan alegría, distracción y diversión. Alegría, distracción, diversión... Que viene de la mano de los viajes, de la ropa, de las posesiones, del sexo, del poder. Me parece que viene por ese lado. Y para conseguir eso, ¿qué necesito? Necesito recursos, poder, dinero. Y entonces, con todo ese combo, entonces ahora me siento satisfecho, alegre, reconocido, estable. Me parece que viene por... Que se arma ese combo. No creo que se planteen que estén buscando felicidad. Por eso. Ese es el punto. Aparte, sería como... Creo que puede pasar de que es una constante búsqueda de felicidad, porque eso en algún momento se termina y quiero otra cosa. Y voy a necesitar de entrar siempre en el bucle para decir, sentirme feliz. Es raro. Ahora, por ejemplo, el monje tibetano es feliz. Sí, pero yo hablo de la sociedad en general. Vos estás hablando de que están buscando felicidad. Y recién dijiste, cuando consigo algo voy a seguir buscando otra cosa para seguir siendo feliz. Y yo creo que... Yo, Marcos. Yo creo que no buscan felicidad. Yo creo que buscan logros y reconocimientos. No felicidad. Creo que, es más, creo que en el fondo esa gente no cree en la felicidad. Creen, en todo caso, que pueden llegar a divertirse y pasarla bien. Tener buenos momentos. Pero no creen en la felicidad. Por eso buscan logros y reconocimientos. Conquistas. Conquistas físicas, financieras, sexuales, proezas, deportivas. Insisto en eso porque me parece importante la distinción. No creo que busquen felicidad. ¿Vos cómo lo ves? ¿Y por qué crees que buscan felicidad? Yo creo que piensan que eso se asemeja a la felicidad. Que tiene que ver más con el placer. Por eso decía que hay personas que confunden el placer con la felicidad. Yo creo que el ser humano en sí busca la felicidad. Es algo como un nato. Pero bueno, realmente no observa. Digamos que es la felicidad para uno mismo. ¿Decís que es innato en un ser humano que busque felicidad? Sí, bueno, digamos como que está continuamente, a ver, por ejemplo, un bebé sí busca tomar el pecho de la madre porque le genera placer y a su vez eso también le da felicidad. Es como, tiene ahí a un paso de... Para mí busca el ser humano básicamente más que felicidad, o sea, en la base, ¿eh? Para mí busca alimento, protección, reproducción. Sí, bueno, la protección tiene que ver con la seguridad. La protección tiene que ver con la seguridad. Ni siquiera te hablo desde lo que he leído, te hablo desde lo que yo voy interpretando. Creo que buscan... Buscan más alejarse del miedo. Y lo que me da miedo es estar solo, y lo que me da miedo es sentirme inseguro. Y quizás antes lo que era estar inseguro y solo era estar lejos de una tribu, y hoy estar solo significa otras cosas, más modernas. Pero de todos modos me alejo de eso, me alejo de sentirme solo y de sentirme rechazado y no querido y no valorado. Creo que esa es la primera búsqueda. Me parece como que huimos más de eso que el hecho de buscar el beneficio y el placer, me parece a mí. Creo que es mucho más fuerte alejarnos de lo que nos lastima. ¿Y cómo explicarías, digamos, una persona que se la pasa autoboycoteándose? ¿Dentro de ese contexto? Por lo menos ahora lo explicaría como que tiene patrones dentro de sus creencias, considerando que, por ejemplo, cree que no merece lo que logra. Por ejemplo, porque pude haber tenido un padre y una madre castrante que me dijeron que no servía para nada y que nunca iba a llegar a nada. Entonces, cuando tengo algo, inconscientemente me lo autoboycoteo. ¿Para qué? Para retroceder un paso y volver a ese estadio en donde la estás remando y donde la estás luchando, luchando para progresar. Acá estoy trabajando duro, ¿viste cómo es esto? Quedarme ahí en esa lucha. ¿Por qué? Porque cuando me va bien creo que soy un hipócrita y creo que no me lo gané en realidad. Creo que en realidad no me merezco eso. Entonces, genero una profecía autocumplida, un boicot a mí mismo. De hecho, en los seminarios de autoestima que di, puse varios ejemplos de eso. No me acuerdo ninguno. Pero sí se ve... Compro mucho esa idea. Compro mucho esa idea. Y muchas veces, para no separarse del clan, digamos, es la estructura en la cual venís, o sea, consigo con lo que estás diciendo. No quiero ser diferente a como... a mi familia o a quienes me han formado. ¿Por qué no quieren ser diferentes? Porque en realidad en una parte sí quieren ser diferentes, pero después en realidad no quiero ser diferentes. Bueno, hay cosas inconscientes, que actúan, mandatos, estructuras, patrones, que uno siente que está ligado a eso. No, no, hay muchas personas que después están demasiado, quieren, pero les cuesta soltar esas estructuras. como si creería que estoy destinado a fracasar. O estoy destinado... Qué fuerte, qué fuerte es eso. O estoy destinado a no ser feliz en pareja o a que en realidad nadie me ame. Entonces, tarde o temprano sé que esta persona que está al lado mío tarde o temprano se irá o se irá con otro o con otra porque sé que no lo merezco. y si eventualmente primero puede ser que desafíe a su amor poniéndole trabas y poniendo excusas y creando situaciones solamente para ver si su amor realmente es verdadero. Y si mi pareja osa superar todas esas barreras y en un momento logra convencerme de que su amor es verdadero y auténtico, entonces quizás en ese punto yo me diga a mí mismo que esa persona no es suficientemente para mí, no es suficientemente buena para mí. Quizás ya que me aceptó y ya que realmente me quiere quizás yo me quedé muy abajito en la escala y tendría que ir a una mejor porque si esta me quiere ¿Quién soy yo para mí? No soy suficiente. ¿Qué está queriendo? Entonces me parece que me quedé bajito necesito algo mejor y luego repito la historia es un círculo bastante bastante tóxico y además por lo que he visto muy inconsciente ¿no? Es que cualquiera se da cuenta de que está viviendo eso muy muy inconsciente. Sí.